Hola, Julieta. Hola, Sofía. ¿Todo bien? Bien. Me alegro. ¿De qué te puedo ayudar? ¿Estás buscando algún libro para la facultad? Eh, no. En realidad un libro no. Pero me podés ayudar, sí. Ah, bueno, decime. Me dijeron que vos... Ah, no, no. Yo no lo hago más, no. Por favor. Bueno. No más, Manu. A ver, a ver, a ver. Mira, lo de irse y vivir juntos está bárbaro. Tu novio es un divino. Te adora. Lo de la vivienda propia viene ahí bien aspectado. Pero mira, lee acá, página 122, vivienda y hábitat. Vos sabías que en los últimos 14 años la inversión en vivienda aumentó al 0,5 del PBI, pero como es poco, ahora en el próximo periodo va a duplicarse. Sí. Y además invertir en vivienda también aumenta los puestos de trabajo, ¿no? Y eso está bueno, ¿no? Y vos viste la cantidad de cooperativistas que hay. Ahora, yo creo que a los cooperativistas habrías que escucharlos un poquito más, ¿eh? Pero bueno, sigamos, sigamos. A ver, a ver. Ah, no. Ah, no. No, pará. Sabés que si hay algo que me subleva es esto, eh. Te juro que si hay algo que me subleva es lo del pequeño país modelo. Eh, Julieta, de verdad te digo, eh. Que nos pongan de modelo a Chile, como si Chile fuera, no sé, la panacea. O a Europa, ¿entendés? A Europa, como si ellos fueran la medida de todas las cosas. Son países ricos que no les quedó continente que explotar, te juro. Eso me subleva. En realidad lo dice porque él es un modelo pequeño, ¿no? No. No porque él sea modelo, porque él no es modelo. No. Porque es bajito, ¿viste? Pero mirá que yo no tengo nada contra los bajitos. Yo soy bajita, eh. No me importa nada, no. Pero es como que me refiero al modelo político, al modelo económico, ¿entendés? Que él, este, como que... Ah, y el otro, el de Hopo, el de Hopo rubio, ese sí que puede ser modelo, eh. Ahora, ¿viste que también es bajito? Son todos como chiquitos, ¿no? No, pero el de Hopo se le están como volando las chapas, ¿viste? Pero no importa, porque los pelados también pueden ser modelo. Daniel es pelado y, bueno, tienen lo suyo, ¿no? Para mí qué, para mí qué. Pero volviendo a lo tuyo, Julieta, mirá, ¿sabes una cosa? Pensa. Porque la vivienda no la podés dejar librar al azar. Roberto Conde, Virginia Cardoso, Luis Puig, PBP. Lista 5, 6, 7. Frente Amplio. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Bien.